Ok, el día de ayer hicimos nuestra reservación del dominio. Ok, entonces, Jimena, te envío el correo con los datos de acceso del dominio, ¿vale? Sí, pero veo. ¿Me podrías indicar, porfa, tu correo? 203-110-858. 858. Ok, listo. Ah, se supone que ayer ya se hizo la dispersión del dominio. Entonces ya está listo, ya pueden ustedes accesar en este momento a emprendedoresuniversitarios-upmh.com.mx. Si ustedes ingresan en este momento, obtienen el mismo Forbiden que obteníamos ayer. Esto sucede porque el sitio aún está vacío. Aquí directo en este sitio lo que voy a hacer yo es crearles como una especie de página en la cual vamos a meter como un índice con hipervínculos hacia sus tiendas electrónicas, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a hacer una vez que ya tengan ustedes sus dominios y sus tiendas. Como vimos ayer, lo primero que tienen que hacer es irse al nombre del dominio, diagonal cpanel. Con eso se los lleva aquí a esta paginita. Ahí ya a Jimena le mandé los datos de acceso. Donde el usuario es Emprende. La contraseña está en el correo electrónico. Chicos, ¿tienen ya sus subdominios? Todavía no, profesor. Entonces, bueno, sin sus subdominios, en este momento no es posible continuar. Por ahí les voy a pedir que, como tenemos clase hasta el viernes, de ser posible para que vayan avanzando, hagan lo que hicimos en la clase de ayer para que ustedes puedan tener el acceso a sus tiendas electrónicas, ¿verdad? Básicamente es que una persona, uno de ustedes, cree los subdominios y después sobre cada subdominio generen su tienda electrónica, ¿verdad? Hagan la instalación de su WordPress. Esto de hacer el subdominio e instalar el WordPress lo va a hacer una sola persona. Todo está en el video de ayer. Es el proceso que seguimos el día de ayer para hacer nuestra instalación. En nuestro caso habíamos instalado aquí en el subdominio de losmejores.rramírez.com y nada más. ¿De acuerdo? Entonces, mientras más pronto lo puedan hacer, pues mucho mejor. Aquí ya tienen el acceso, ya pueden crear sus subdominios, ya pueden accesar a todo sin ningún problema. Ahora, el día de ayer, si no mal recuerdo, vimos cómo crear páginas, ¿de acuerdo? Yo aquí en nuestro sitio, que vamos a estar utilizando para pruebas y que yo les muestre cómo hacer las cosas, ya tengo la página del aviso de privacidad, políticas de cookies, políticas de devolución. Esta no iba aquí. ¿Está compartiendo pantalla? Ay, sí, perdón, 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 perdón. Ahí está. Gracias. Vale. Ok, tenemos política de devolución, política de uso de cookies y propiedad intelectual e industrial. Entonces, aquí puedo ver, ya están como mis contenidos, con un texto domi. Inicialmente, ahorita que no hemos aplicado ningún tema, todo se ve de esta forma, seguimos conservando ese diseño medio feón que traíamos. Bueno, digamos más bien el diseño básico de WordPress. Y así es como va nuestro sitio en este momento. Ahora, un aspecto importante eran los usuarios, ¿va? Cada sitio de WordPress va a tener, para este caso, al menos seis usuarios. Cinco para los integrantes del equipo, seis en caso de que el equipo sea de seis personas, y uno para mí. La forma en que van a añadir los usuarios es aquí en el menú principal, se van a la opción de usuarios, pueden ver todos los usuarios. Aquí está el admin. Y se van a añadir nuevo. Deben ingresar un nombre de usuario. Es el usuario con el que ustedes se van a loguear. El correo electrónico de ese usuario. Nombre, apellidos. La contraseña, aunque ustedes pueden establecer una contraseña en específico, yo lo que les recomiendo es que utilicen una contraseña aleatoria para mayor seguridad. Esta contraseña la pueden copiar como cualquier texto de páginas web y enviarla a los usuarios o a los miembros del equipo. En mi caso, para la actividad, me van a enviar a través de canvas el nombre de usuario que me asignen y la contraseña que me asigne. El perfil que deben crear para todos ustedes es perfil de administrador. De este modo, todos los usuarios que ustedes van creando van a tener acceso a modificar todos los elementos de WordPress. El perfil de suscriptor no puede hacer nada. En realidad, solo pueden como ver las entradas. No pueden hacer modificaciones en el sitio. Pueden añadir comentarios a las entradas, pero nada más. Como colaboradores, pueden sugerir cambios, pero hasta que algún autor o editor o administrador los autorizan, pueden modificar, pueden aplicar el cambio. El autor puede crear entradas y modificar sus entradas. El editor puede modificar y crear entradas, pero de otros editores, de autores, puede autorizar cambios de colaboradores, puede autorizar comentarios de suscriptores. Y el administrador es el que puede hacer modificaciones en todo el sitio. Entonces, el administrador, pues, es quien tiene más privilegios de acceso para utilizar la herramienta. En este caso, pues, todos ustedes van a ser administradores. ¿De acuerdo, chicos? Una vez que hacen eso, simplemente hacen clic en añadir nuevo usuario y es más que suficiente. Con eso, ya las personas o usuarios van a poder accesar a la parte de administración del sitio de WordPress. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profesor. Una pregunta. ¿Dónde se crean los usuarios? Aquí en el menú principal tienes la opción de usuarios. Te vas a todos los usuarios. Y aquí tienes ya el botoncito de añadir nuevo. Hasta en la parte superior izquierda. ¿Y qué va en la parte de web para añadir a...? Si ustedes ya tienen una página web o, por ejemplo, un link a su perfil de Facebook o algo por el estilo, perfil de Facebook, Instagram, si tienen algún perfil en LinkedIn, cuestiones por el estilo, pueden añadirlo aquí y se va a añadir una URL. Perdón, se va a añadir un link en la página de su perfil personal. Ok, gracias. Va. Okas. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, para el subdominio te recomienda buscarlo, bueno, buscar palabras en las palabras claves para hacer el subdominio. Ok, puede ir la marca de tu tienda o bien si vas a vender un solo producto, si podría ir con alguna de las palabras clave, de preferencia la más representativa. ¿Va? Acá tuve. Okas. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Se va a crear una... un subdominio por cada tienda? Es correcto, Iván. Bueno, es que... Bueno, tengo esa pregunta. Porque, por ejemplo, en mi equipo somos de diferentes tiendas. ¿Se crearían distintas? Este... No. Bueno, aquí una de dos. O ustedes se van por un solo producto, o bien hacen una tienda en la que incluyan todos los productos del equipo, como ustedes lo prefieran. Ok, gracias. ¿Va? Pocas. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No. Ok. Ahora, Wordpress, como habíamos visto, es un CMS que nos permite, en general, crear blogs. Nosotros lo que vamos a hacer es añadirle complementos para que, en lugar de parecer un blog, ahora parezca una tienda electrónica. En donde, pues, vamos a tener una página en donde se van a mostrar todos nuestros productos. Vamos a tener la opción de comprar productos con todo lo que implica. Es decir, con la opción para añadir productos a tu carrito, hacer el pago, meter la dirección de envío y procesar toda la venta. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí en Wordpress, lo primero que tenemos que hacer es instalar este complemento. Los complementos se llaman plugins. Entonces, nos vamos a la página de plugins. Y tenemos la opción para añadir nuevos plugins. En el buscador, vamos a buscar WooCommerce. Es la primera opción que tenemos. Así se llama este complemento. Y hacemos clic en instalar ahora. Ahorita ya se está instalando. Mientras, si echamos un vistazo, todos los demás plugins que nos aparecen son plugins relacionados con WooCommerce. Entonces, por ejemplo, tenemos este que añade la funcionalidad para que tu cliente te pueda hacer pagos en tu tienda utilizando PayPal. Tenemos este de WooCommerce Payments, que te permite añadir distintas formas de pago. Shipping and Tax, que añade funcionalidades para los cobros de impuestos. Ustedes saben que hay productos que cobran algunos impuestos extra. Un complemento para añadir formas de pago con Square. En este caso, Square es una pasarela de pago muy similar a PayPal. Tenemos este otro complemento que nos permite generar estadísticas utilizando Google Analytics. Este plugin nosotros lo vamos a utilizar más adelante para monitorear el comportamiento del usuario en nuestra tienda. Tenemos este plugin que añade funcionalidades de Facebook, como los likes, opiniones, comentarios al respecto de un producto. Y, bueno, pues, tenemos más, ¿no? Entonces, como pueden ver, estos plugins son solo plugins relacionados con WooCommerce. Entonces, WordPress tiene una cantidad muy buena acerca de plugins o complementos que nos permiten añadir un sinfín de funcionalidades. Podemos hacer casi todo lo que se imaginen con nuestro sitio de WordPress. Ahora, casi, bueno, no casi, la mayoría de los plugins son gratuitos. En algunos casos te permiten instalar un plugin, le das cierta funcionalidad, pero si quieres funcionalidades completas, en ese caso, pues, ya hay que hacer un pago. Pero en WordPress, WordPress cuida mucho esta parte de los pagos. Entonces, hasta que no se te especifique completamente que tienes que pagar algo, no te hacen un cobro, ¿verdad? Es decir, no hay como cobros ocultos en el aspecto de que digas, chin, no me di cuenta y ya me cobraron algo, ¿verdad? Todo es como súper, súper explícito, sobre todo en cuestiones de pagos. Por aquí, en cada plugin tienen la opción de más detalles. Esta opción les permite leer un poco acerca de una descripción general de cada uno de los plugins, cómo van a ser la instalación. En este caso, la mayoría de los plugins se instalan de la misma forma, haciendo clic en el botoncito de instalar. Y no hay más, pero, pues, sí les especifican, ¿no? Preguntas frecuentes alrededor de un plugin. Esta parte de los cambios, pero en realidad este es más para el área de tecnologías de la información que para usuarios así como sin conocimientos de programación. Algunas pantallas de cómo luciría o cómo luce el plugin que están ustedes agregando. Y algunas valoraciones y opiniones acerca del plugin. Aquí ya terminó de instalarse. Lo que vamos a hacer ahora es activar este plugin de WooCommerce. En este caso, para WooCommerce en específico, una vez que se activa, nos va a pedir algunas opciones para comenzar con la configuración de nuestra tienda. En primer lugar, nos pide algunos detalles de la tienda, como una dirección física. Esta tienda está ubicada en Tizayuca. En Hidalgo. La ciudad de Tizayuca, código postal 43810. E indican si están configurando la tienda para ustedes o para algún otro cliente. Aquí, pues, yo voy a configurarla para nosotros mismos. El siguiente mensaje es para saber si pueden enviarse datos estadísticos acerca del uso y errores que puedan ocurrir durante la ejecución de este plugin. En realidad, lo que se hace es como recolectar información para si está ocurriendo algún detalle, algún error. La empresa misma de WooCommerce pueda corregirlo. ¿De acuerdo? Es nada más esa parte la que ellos recolectan. Entonces, en este caso yo le dije que sí. Tienen que indicar para qué sector va a ser la tienda. Entonces, tenemos moda, complementos y accesorios, salud y belleza, electrónica y ordenadores, alimentación y bebidas, hogar, muebles y jardín, educación y aprendizaje u otro. Entonces, no sé, yo para esta tienda se me ocurre que sea acerca de alimentación y bebidas. Ahora, ¿qué tipos de productos vamos a mostrar en nuestra tienda? Si los productos que vamos a mostrar son productos que vamos a vender o son productos físicos o bien productos descargables. Es decir, si ustedes van a vender, no sé, alguna plantilla de Excel, por ejemplo, que el usuario te compra y puede descargar directo del sitio, pueden hacerlo sin ningún problema. Si tú vas a vender suscripciones, membresías, reservaciones, lotes o bien productos personalizables, aquí ya WooCommerce te empieza a hacer cobros. Los cobros, si no mal me ubico, están presentados en dólares y de forma mensual. Entonces, ahorita nosotros solo vamos a activar productos físicos, que es lo que vamos a vender. Por lo tanto, no se va a aplicar ningún cobro. ¿Cuántos productos pensamos mostrar en nuestra tienda? Aquí ya ustedes hacen una estimación. WooCommerce no les va a cobrar por la cantidad de productos que deseen visualizar. Solo son como datos estadísticos. Ahora, ¿actualmente vendes en otro lugar? Simplemente son estadísticas para WooCommerce, para saber si están vendiendo sobre otras plataformas de tiendas electrónicas o bien de forma física. Yo le digo que no estoy vendiendo. Y WooCommerce me ofrece algunos otros plugins que me pueden ayudar. Inicialmente estos plugins son gratuitos, pero es posible que si yo los activo, me hagan algún tipo de pago, me pidan algún tipo de pago. En este caso, WooCommerce me está recomendando el plugin de Jetpack. Jetpack es para velocidad y seguridad de la página web. Y hay otro que es MailPoet. En este caso, este se usa para hacer email marketing. Es posible que el plugin como tal sea gratuito, pero por ejemplo, MailPoet me diga, ¿sabes qué? Puedes enviar 5 emails de marketing al mes. Y esa es la parte gratuita. Si quieres mandar un sexto email, te voy a hacer un cobro, ¿va? O puede suceder que me digan, ¿sabes qué? Yo lo envío a 10 personas. Si quieres enviarlo ya a 11 personas, tienes que hacer un pago. Normalmente así es como funcionan estos plugins gratuitos. Tipos de email marketing, como vamos a ver más adelante, pues, pueden ser, por ejemplo, newsletters que ustedes envían sobre los nuevos productos que están implementando en su tienda electrónica. O bien puede ser el envío de ofertas o cuestiones de este tipo. ¿De acuerdo, chicos? Para este caso, yo no los voy a activar. Y el último paso, paso 5, el tema. Yo les había comentado que en WordPress, cuando hablamos de temas, nos estamos refiriendo al diseño. Es decir, ¿cómo se va a ver mi página web? Ustedes aquí específicamente para WooCommerce tienen diferentes temas. Tienen temas de pago. Están en dólares. Entonces, por ejemplo, estos están en 79. Este está en 69 dólares. Por aquí, más abajo, este está en 130 dólares. Digo, tampoco son cantidades exorbitantes. Pero, pues, sí implica un costo, ¿va? Digo, cuando están en una tienda electrónica ya real, pues, sí vale la pena hacer el gasto por un buen tema. De otra forma, ustedes pueden utilizar temas gratuitos. Y pueden seleccionar el que ustedes gusten. En la práctica, yo les había indicado que se tenía que instalar con Storefront, pero en realidad, si hay algunos diseños gratuitos que se ajusten más a su tienda, pueden hacerlo sin ningún problema. Para instalarlo, simplemente le dan clic en Elegir. Se instala el tema. Hacen clic aquí en Seguir con mi tema activo. Con esto, ya se configuró su tienda. ¿Va? Si ustedes regresan al sitio, antes estábamos viendo esto. Si yo actualizo la página, ahora lo que veo es esto. En este momento, pues, no se ve como tan como una tienda. Pero, si me voy aquí a la página de la tienda, yo voy a poder visualizar, pues, ya algunos elementos propios de la tienda, como el carrito de compras. Veo aquí que ya me aparecen las páginas que me llevan hacia mi aviso de privacidad, política de cookies, políticas de devolución. Propiedad intelectual, etc. ¿Va? Vamos a añadir productos. Aquí, bueno, tengo una guía acerca del complemento. Entonces, ahorita lo primero que voy a hacer es añadir mis productos. Hay distintas formas para añadir productos. Podemos utilizar una plantilla, que es la opción recomendada. Podemos añadir productos uno por uno de forma manual. Podemos importar desde un archivo CSV. O importar desde algún otro servicio. Por ejemplo, si ya tenemos productos en otra plataforma, podemos traérnoslos e importarlos de un solo golpe. Los archivos CSV vuelven a relucir aquí en esta parte. Ya habíamos hablado un poquito de ellos al principio de este curso, cuando estuvimos checando los conceptos básicos. Y también, al menos a los chicos que trabajaron conmigo el cuatro y pasado, revisamos este tipo de archivos en la última parte del tema uno, que era al respecto de Excel. Simplemente aquí, el archivo CSV me va a permitir cargar productos de forma masiva. En este momento vamos a añadir un producto manualmente. Díganme, ¿qué producto quieren añadir, chicos? ¿Tiene que ser nuestro profe de los de nuestro equipo? Este, no, en este momento, como es solo un ejemplo, este, podemos agregar cualquier producto. Pizza, profe. Pizza, yeah. Ok, vamos a... ¿Qué pizzas les gustan? Las rellenas. De pepperoni. Pepperoni. Hawaiana. Rellena de pepperoni, hawaiana. Bueno, mejor marcas. ¿Cuál es la marca más preferida? Lirulziza. La de Lirulziza. La de Lirulziza. Digo, de todos modos, nada más nos vamos a... Nada más le vamos a pedir a Lirul la... Una imagen... Prestada. Mmm... Ay, qué chafas. Quiero ver el catálogo de productos. No, no crear mi pizza. Este... Realizar pedido, recoger... Ay, qué chafas. Paquetes. Oh. A lo mejor Domino sí las tiene disponibles. No, no estoy segura. Pero a lo mejor. A ver... Domino's Pizza. Ok. Vamos a ver aquí los detalles. Ay, qué chafas. Ni siquiera me llevan a una página de producto así como más nice. Vamos a quedarnos con esta. Pizza 01. Pizza 02. Y pizza 03. Ok. Entonces, en el nombre del producto, lo que voy a hacer es añadir el nombre de mi producto. No sé, pizza... Van a... Varios... ¿Cómo se llaman? ¿Sabores? No sé cómo llamarle. Pero a ustedes que les gusta la pizza, sí deberían saberlo. ¿No? Van a ingresar... Ingredientes, ¿no? Ingredientes. Varios ingredientes. Ok. Vamos a ingresar en la primera sección una descripción de nuestro producto. No sé, se me ocurre ponerle... Ay, no tienen descripciones más grandes. Bueno. Voy a meter una descripción de mi producto. Y en esta parte es importante que ustedes, cuando diseñen sus descripciones, incluyan aquí las palabras clave de su producto. ¿De acuerdo? Posteriormente indico si el producto es simple. Por ejemplo, vendo una pizza por piezas. Si el producto es agrupado, para cuando vendo paquetes de pizzas, por ejemplo. Si el producto es externo. Aquí recuerden la situación como el dropshipping. ¿Va? En donde a mí me compran, pero el proveedor es el que envía. Puede ser que yo venda servicios o productos de otros clientes. O si es un producto variable. Por ejemplo, aquí la pizza podría ser un producto variable porque tenemos distintos tipos de pizza que vamos a agregar aquí como un solo producto. O bien puedo agregarlos como productos simples y puedo agregar como cada producto para cada tipo de pizza. ¿De acuerdo? No sé, en este caso lo voy a dejar como producto simple. Indican si el producto es un producto virtual como un servicio o bien si es un producto descargable. En este caso, o sea, en realidad es un producto físico. No voy a tener ningún problema. Puedo indicar el precio normal. Que no sé, aquí... Ni siquiera me dice precios, pero pueden armar como sus paquetes. Entonces, yo voy a decir que cada pizza va a costar $150 pesos. Pueden agregar una descripción corta. No sé, este... Pizza super nice, ¿no? Categorías del producto. Esta sección es importante porque también a través de la categorización, ustedes pueden salir posicionados dentro de Google. Entonces, aquí, no sé, yo le voy a decir que la categoría de esta pizza es de la categoría de alimentos. Alimentos. Añadir nueva categoría y ya, aquí está. Detalles del... Etiquetas del producto. Aquí es importante que también ustedes puedan ingresar las palabras clave asociadas a su producto. También les van a dar posicionamiento. Pueden ser, por ejemplo, alimentos, fast food. ¿Todavía se usa el término fast food? ¿O ya quedó en el olvido? No, sí. Sí, porque es como yo le pido. Ok. Este, no sé, pizza, sabor... No sé, todos los... Todas las etiquetas que ustedes consideren necesarias. Imagen del producto. En la imagen del producto van a establecer la imagen principal para este producto. Entonces, yo voy a pensar que es la primer foto, mi imagen principal. Y en galería del producto, ustedes pueden añadir otras fotos, ¿va? De modo que se genere una galería completa asociada a este producto. Como ver tu producto desde distintos ángulos. Como lo que hacen en Mercado Libre, por ejemplo, que agregan varias fotos. O si ustedes venden, por ejemplo, en Facebook, a través de Nenis Group, pueden añadir varias fotos al respecto de un producto. También eso lo pueden hacer aquí en WordPress. Entonces, nada más le dan en añadir imágenes a la galería de productos. Si ustedes ya tienen imágenes precargadas anteriormente, aquí les aparecen, ya nada más es cuestión de seleccionarlas. O bien, pueden cargar imágenes nuevas. Aquí, por ejemplo, yo tengo estas tres de pizza. Son las tres que voy a cargar. Y añadir a la galería. Posteriormente, igual que hacíamos con las páginas, una vez que está listo nuestro producto, lo que vamos a hacer es publicarlo. Hago clic en publicar. Y ahora, si yo me voy aquí a mi página de la tienda, que es en donde de hecho estoy, le puedo dar actualizar. Y listo. Ya me aparece mi primer producto. Está la pizza de varios ingredientes en 150. La puedo añadir desde aquí al carrito. O bien, puedo darle clic y veo el detalle de mi producto. Literal está la descripción que metí, el costo que le puse, la galería. Bueno, aquí las fotos están muy pequeñas y medias chafonas, pero eso es lo que hay. Pero la parte importante es que ustedes vean que desde aquí, pues, ya pueden agregar sus productos. ¿De acuerdo, chicos? Ahora. Pues, aquí todavía me falta mucho para configurar. Esto lo vamos a estar haciendo el viernes. La situación es que, por ejemplo, aquí se ve cero nice. Todas estas opciones del menú y muchas opciones que no tendrían que mostrarse. Se ve cero nice que aquí diga mi blog. Cuando en realidad estoy hablando de mi tienda. Entonces, toda esa parte la vamos a estar revisando el día viernes. De momento, ustedes ya pueden crear sus tiendas, o al menos la estructura para la tienda. Crear sus páginas. Ir trabajando en los avisos de privacidad, devolución. Y quizás ir añadiendo alguna foto. O, en caso de que no tengan fotos de sus productos, pues, sí deben tener algún diseño. ¿Va? Entonces, igual y pueden cargar como el diseño de sus productos. Recuerden que estas tiendas a ustedes les van a servir en los eventos, como la Feria del Comercio. Que ustedes van a tener en noviembre o diciembre de este año. Y donde van a presentar sus productos. Entonces, pues, mientras más bonita salga la foto, pues, mejor. Mientras mejores sean las descripciones de sus productos, mejor. Este. Y, pues, para hacer algo bien. Hay que, pues, sí hay que pensarle un poquito. ¿Tienen preguntas respecto a esta parte de añadir productos? ¿Pusieron algo en el chat? Sí, pues. Gracias, Jiménez. Panel. Entonces, si no hay dudas, chicos, como pueden ver, en esta parte es todo, en realidad es todo muy sencillo. Pero en lo que le tienen que pensar es en los contenidos que le van a agregar. Que van desde el nombre, sus descripciones, precios. Establecerlo o meterlo a WordPress es este. La verdad es que es como una batea de babas. No necesitamos programar para ponerle el plugin. No necesitamos programar para añadir productos. Pero sí necesitamos pensarle para meter buenas descripciones. Si necesitamos pensarle para meterle las etiquetas adecuadas, este, para categorizarlo de forma adecuada. Todas estas partes sí son, no sé, como importantes. ¿Va? Tenemos que pensarle en cómo meterle buenas fotos. Para que no nos pase que quiero ver mi pizza en Little Caesars y resulta que no la puedo ver. Si se dan cuenta, Mercado Libre o quienes venden en grupos de Facebook, venden por la calidad de las fotos. ¿Va? Ok. Mi tiendita comecubiertos.com Ok. Este no es un subdominio. Este es un dominio. ¿Va? Puede quedarles. Pero quedaría como mi tiendita comecubiertos. Emprendedoresuniversitarios-upmh.com.me ¿De acuerdo? Este. Y pues sí, si ya se quieren establecer, no hay problema. ¿Va Eynat? Sí, yo sí. Ok. ¿Preguntas, chicos? No. Ok. Bueno, entonces, chicos, si no hay preguntas, nos vemos el día viernes para hacer una configuración más en forma alrededor de nuestra tienda. ¿De acuerdo? Sí, profe. Muy bien, chicos. Gracias. Nos vemos, chicos. Hasta luego, profe. Buen día, profe. Buen día, profe. Ciudad.